Tiene la ciencia Sí, bueno, lleva... ¡Ah! ¡Joder! A ver, una, dos, tres Check the mic Esto lo que podemos hacer ahora es Hay que bajarlo de aquí Esa está emitiendo también Mira, ¿quieres ver cómo te emite? Mira, ahí estás, emitiendo Con esa, échate la cara ahí Que sí, que se te tiene que ver la cara Espera, pero ¿está grabando o no? Espera, ahora vengo ¿Qué pasa, chavales? Aquí Javid y Wendel Venga, estamos Nos vamos a marcar unos temazos Tenemos, a ver Se está viendo con la micro Claro, es que tenemos una tele Enséñala Espera, que te la pincho Claro, esa es la tele, con lo que vimos todo Bueno, bienvenidos, chavales Me cago en la mar Se oye todo, ¿no? Que nada, muchísimas gracias por venir aquí Me hace mogollón de ilusión Que estéis aquí, joder Los primeros Estamos Mirad, estamos quitando las pegatinas A los instrumentos, tío Y a las cuerdas Joder, y a todo Bueno, tendremos nuestros problemas Seguramente se apague algo o algo Pero bueno Estamos de pruebas, ¿no? Es lo que hay Vamos a hacer lo que podamos Había que hacerlo Había que empezar de alguna manera Llevo aquí lo mismo Tres meses liado con esta mierda Intrusismo laboral total Pero además que nos hemos preparado Unos temas complicados, ¿eh? Bueno, nos los hemos preparado De aquella manera Esto no es un directo Es un ensayo Esto es una jamming Esto es una jamming Y básicamente esto es lo que va a haber aquí, ¿no? Sí Hostia Bueno, esto Os he bajado Os he bajado del mood, ¿no? Venga, vamos a cantar Venga, vamos a tocar aquí Y dejarnos de hostias, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos tocamos? Venga, pues ¿Hacemos una impro O vamos directamente con Javi B? ¿Un Javi B Wonder? Venga A ver, la verdad es que Javi B Wonder Mola como le das, tío Venga, vamos a ver Ahí, ese rollo Si, ¿no? Un, dos, tres, eh ¡Venga, vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 absoluto, tío. Tiene memoria tonal. Joder. Y él se acuerda de los tonos, tío. Eso es una movida. Sí. Vale, pues bueno, yo te conozco, tío. Yo te podría decir que eres el cantante más versátil que he visto en mi vida, tío. Joder, tío. ¿Verdad? ¿Estáis de acuerdo? Espera, que cambio la cámara. No, está bien. ¿Estáis de acuerdo, no? Estamos de acuerdo, tío. Es que cantas ópera, cantas flamenco, puedes cantar como Stevie Wonder, rock, lo que tú quieras. Como Javibi Wonder. Javibi Wonder. A ver, hazte un Javibi Wonder. Es que estoy un poco malo. Estoy un poco enfermo de la vida. Estás un poco Javibi, ¿no? Un poco Javibi. Un poco Javibi. Me estás matando, tío. A ver, ¿ahora? Ahí estamos. Vale, vale, lo tenemos. Débabel, ¿estás de acuerdo? Chau, chau. 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 que hice con mi padre es un músico de la élite no lo digo yo, es que es verdad el viejo es bajista él está en la banda de la voz en el que va a salir al cover night también lo va a hacer, que también lleva un programa de copla de Castilla-La Mancha lleva toda la vida acompañando a todos los grandes ¿Cómo se llama? Manolo Toro ¿Pero si tú te llamas Manu Pilas? Ya ¿Es tu padre o qué? Yo, de hecho, soy Manuel González mi padre es Manolo González Toro Ah, o sea, que Pilas es artístico Pilas es el apellido de mi madre Ah, y te has puesto el Pilar de primero, ¿no? Es que mola, tío Porque el Toro quedaba un poco ya, ¿no? Manolo Toro Joder, es que me cago en la puta, ¿eh? Manu Toro también quedaba guay, pero yo qué sé Se puede tocar para el disco de gasolinera ¿Sabes? Cinta de gasolinera Manolo Toro y sus secuaces Sí, sí, sí Oye, estoy un poco Manu Toro, la verdad Bueno, bueno No, pero Manu Pilas, tío, yo qué sé, se queda Se queda la gente ahí Además, siempre me ven a hacer la coña Vale, y hacemos un poco de promo Tú tienes un bolo ahora, ¿no? Tienes unos cuantos bolos Si, presentas el disco Presento mi disco el día 11 de marzo Joder El disco se llama En el nombre del padre Es un disco No sé, no sé qué hacer ahí ¿Cuándo presentas el disco? ¡El 11 de marzo! Sí, ¿en qué sala? Qué guapo, tío Es que hoy, precisamente, claro Tenemos que grabar todas estas cosas Para que el siguiente programa ya las tengas ahí Bueno, yo creo que esto lo vamos a ir grabando cada día Sí, sí Que es en el auditorio Joaquín Rodrigo de Las Rozas Ajá A las 8 de la tarde Joaquín Rodrigo de Las Rozas De Las Rozas Vale A las 8 de la tarde Las entradas están en... Las tenéis en mi link y envío En Manupilas Música Vale En Instagram Joder, esto para el próximo día Voy a poder meter ahí carteritos y todo Lo repetimos Ahí arriba Manupilas Música El 11 de marzo El 11 de marzo Y... Eh... Y... Preséntame a tus colegas, tío Porque yo no... A ver, de estas chicas sí Porque hicimos la carrera juntos Ya, eso es acojonante Joder, eh Eso ha sido... El pasillo ahí del módulo 4, eh Yo ahí me he infiltrado Buenos hackies, eh Buenos hackies que echábamos ahí jugando al mus Ya te digo, tío Sí, sí Y nada, entonces Marta Bueno, pues estaba allí Pero espera, vamos a hablar de David ¿Qué pasa con David? ¿Quién es David, tío? Bueno, David es mi compi de allí, del pueblo Qué bonito Que no es que sea... O sea, vamos a ver Es el mejor pianista que hay en España ahora mismo No lo digo yo Como... O sea, es que es verdad Eh... Este tío Tiene la carrera de clásico Eh... Yo con 16 años me acuerdo que flipaba Se tocaba la patética de Beethoven Con los ojos cerrados el tío Eh... Eh... El tío se ha sacado máster en Rotterdam, ¿verdad? El de... El de jazz, ¿no? Que fuiste el primer español además en sacarte... No, no, no fue Alguno, alguno Alguno me ha salido, pero no se habla de ellos Nosotros... El primer español es sacarse la excelencia de jazz en Rotterdam Y bueno, muchas más cosas, tío Dino, a ver Hay que hablar por el micro, ¿no? Sí, habla por ahí El 9 de marzo tocó en Badajoz ¡El 9 de marzo, chavales! ¡Joder! Joder En Badajoz, para todos los de Villanueva-La Serena Ahí Ah, Villanueva-La Serena Ahora se ha fusionado con otro pueblo, ¿no? Con Benito Con Benito ¿En serio? Sí Hostia Uy, están ahí fatal Cuidado, ¿eh? Eso es fatal Así empezaron en África y mira, tío Como están en el Congo A mí en Villanueva-La Serena ha sido el único sitio Donde me han insultado mientras cantaba Y me han tirado cacahuetes, tío ¿Cacahuetes? Y me decían, canta imbécil ¿Qué dices, tío? No, pero bueno, eran unos chavales Joder Estaba yo haciendo primita Con la cara pintada amarillo Cantando un Farinelli Y me dijeron Estaban ahí ellos de fiesta Y el Farinelli que les mola allí Es otro tipo de Farinelli ¡Ay, el Farinelli de Villanueva, de La Cañada! No, de La Cañada no Eso es otro lado ¿Eso dónde está? ¿En Villanueva-La Cañada hay algo? ¿Un acuópolis, no? Algo así No, o sea, ahí lo he tocado Vale Tócate algo, tío Tócate una mezcla de algo Venga, así rapidito Venga, joder Hacemos una impro Venga, hacemos una impro Bueno, pero ¿Sabes tocar algo rollo ragtime? ¿Algo así como del golpe? ¿Algo así? ¿Sí o qué? Vaya tecla bueno que te has traído, eh Viene con todo ya grabado Ya ves, ya te digo Viene con uno Esto es como los casos Esos que haces así ¡Hostia! Bueno, poquito Y tiene su complejidad Pero va a salir bien Vamos a darle caña Espera, que me pongo la partitura esta ¿Cómo vamos de tiempo, del directo? Bueno, vamos, bien Hacemos este tema Y nos hacemos una impro final Y nos vamos a casa, ¿o qué? Venga Venga Amiga Tristeza, amiga A ver si... ¿Cómo hacía la batería? ¿Lo pongo? Un segundo Venga, dale Vale, ahí no te vas Tristeza, amiga Manu Pilas Venga, una impro así Como la de antes Tristeza, amiga Cuéntame Si ella es ahora Como yo Pensando en mí Si no puedes dormir De ansiedad En mi casilla Vestirle al ojito Que muero Por ella Te digo Se siente cada amanecer La misma sensación De soledad Que siento Sentado bajo el cielo Frente al mar Ollendo sus palabras En mi mente Tan cerca De mí Ausente Dime Dime Que sí Que te pregunta Cómo estoy Si tengo pena Que me recuerda Y se siente Muy pequeña Si estás sin mí Dime Que sí Dime Que sí Oye Que cada noche Se la pasa Duerme Verla Y ha contado Casi todas Las estrellas Y es por mí Y me quisí Que también eres Su amiga Y por mi culpa A su lado Están Dime Que siento igual que ayer No ha cambiado No ha cambiado Que su mirada Que su mirada Se sumerja en la mía Que se muera En los labios Y se ría Esperaré 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 Como la noche Espera que se muera el día Y que este amor No sea solo cosa mía Esperaré 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 El texto De su risa Aún se escucha En mi corazón Que su mirada Hino Ese ¡Gracias! ¡Gracias! Me tengo que hacer una mano loca, tío, para pillar las cosas que están por allí lejos. Oye, Marcos, tío. Bueno, oye, un placer, joder. Eres un artista. No, qué cojones, los artistas sois vosotros. Yo ahora soy streamer, chaval. Eres streamer. Mira, mira. Es que te puedo hacer un split también, lo que quieras, mira. ¿Qué es eso? Te puedo hacer, mira, te puedo hacer un split. Hostia, te he dividido la cámara por la mitad, chaval. Joder. Quita el puto audio. Ahí estamos. No, claro, esto lo quiero quitar. Esto no está apagado, ¿eh? Sí, 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 está apagado. Porque te echan un cable lo de microfusas. Hostia, mira, y así flipas, ¿eh? Sí, los instrumentos me lo han dado. Una tienda que se llama Microfusa. Muchas gracias, chavales, por los cacharros. Algunos he puesto yo, ¿eh? Las guitarras mías se cayó de un camión. Se cayó de un camión. ¿Tú te has dado cuenta que es lo mismo que el Tetris? Mira, tócatela, ya verás cómo es el Tetris. ¿Es el Tetris? Calcombanduria. A ver, espérate, me hago la voz de abajo. A ver, va. One, two, three. Una matina. Espera, espera, vamos a hacerla bien, ¿no? Claro, claro. Vamos a hacerla bien. ¿Sabes lo que es el drill? Lo que se lleva ahora el drill. El drill es una movida, es un... Bueno, lo hacen ahora, es como influencia africana, así. Viene mucho de Gran Bretaña, entonces la fórmula que lleva de batería hace un poco de hacer rollo. ¿Cómo dice? ¿Cómo era? Hostia Esta es la buena ¿A quién te la tienes que cantar? Cántate, cántate, me la chao Va, métele con este Una macina Mi zona al sato Me la chao, me la chao Me la chao, chao, chao La macina Mi zona al sato Doy un vaso Tú te leyendo Que pasará Con el ha chao, me la chao Chao, chao, chao El leyendo Que pasará Con el otro Vábol y más Esto ha sido todo Gracias Manu Pilas Gracias David, gracias Marta Gracias chavales Esto lo sacaré en cortecitos, ¿no? Claro Este cortecito ha molado, ¿eh? Este final está guapo Ahora lo vemos, ahora lo vemos Marquinhos Underground Hay tiempo para todo Venga chavales, hay tiempo para todo Venga Espera, voy a desconectarme Claro ¡Gracias! Venga chavales, hay tiempo para todo